Está un poquito decaída por el frío, el frío la tiene así. Estoy decaída por el frío y es por eso que le tengo que hacer una receta exquisita para superar el frío. Vamos a hacer picarones. Se los dedico a Carlitos Vázquez, hermano de una ex amiga, Yambin Vázquez. Un picarón, un picarita y la pacha, no está enfermito, así que para él son estos picarones. Vamos con los ingredientes, por favor. Ex amiga. Una taza de zapallo molido, cocido. ¿Ya? Está escocido y molido. Dos y media tazas de harina lucchetti sin polvos, tres cucharadas de azúcar, media taza de leche, una cucharadita de levadura, media cucharadita de sal. Eso para los picarones, ¿ya? Los vamos a freír, por supuesto, en aceite Omega Miraflores. Y vamos a, por supuesto, hacer los pasados. Y para hacer los pasados necesitamos 200 gramos de chancaca, medio litro de agua, una tacita de azúcar, cáscara de naranja y una cucharada de maicena. Esto no es gorda, ¿no es cierto? Estoy lidenita. Con este frío no hay nada servido. Yo ya cometí el pecado de probarlos previamente y en verdad pongan mucha atención a la receta porque está exquisita. Y como que el picarón absorbe la chancaca y la masca y como que... Sí, una cosa cuando no se sale en la dieta. Yo encuentro que hay veces en que no vale tanto la pena salirse a la dieta porque no es algo tan rico. Pero con esta receta vale la pena salirse a la dieta porque es algo que uno no anda haciendo todos los días. Y con esto la teoría es que son más bien peruanitos que chilenos, pero los chilenos escuchan pero lo hacemos bien. Pero en verdad vienen desde España, llegaron al Perú y son una derivación del buñuelo peruano, que en ese momento era muy caro y ellos empiezan a hacerlo con zapallo, con el zapallo molido, hacen una derivación, hacen el agujero en el centro y es el picarón. Me acordé de la jazz. Me acordé de la jazz. Pucha que simpática la Virginia. No, que la jazz salió con un tipo que usaba picarón. Yo le hice una cita ciega a la jazz y a él lo habían operado y tuvo que llevar con picarón. Ah, otra cita así que él cayó con el picarón. ¿Cómo se te puede ocurrir decirle que vaya con el... Yo tenía una biopresión en picarón. Habla bien de él porque me dice ¿qué me importa? No, no, no. Primera cita no podía ir con picarón. Ay, bueno, decía que era inválido. No, además. ¿Era inválido por culpa de la jazz? No, pero además... Cambia la cita. Cambia la cita para cuando ya no sea necesario estar con el picarón. Además, tú le preguntas ¿qué te pasó? Siéntate en ese picarón, ex amigo. Ya, vamos a partir la receta. Esta es una multiprocesadora, lo voy a hacer en la máquina, pero se puede hacer por supuesto a mano. ¿Cómo alimentamos primero la levadura para hacer un leudo? Tenemos acá, levadura, ¿leudo? Ya, levadura, un poco de sal. ¿A cuánto está el leudo? Le agrego harina y, por supuesto, un poco de leche. Así voy a mezclar hasta tener una pastita. Esta pastita la voy a dejar a temperatura ambiente ojalá tibiecito para lograr esto. Se infla sola. Se infla y queda esponjosa. Entonces, harina. Luego agregamos el zapallo cocido molido. Ah, les quiero aprovechar de contar que toda la próxima semana y la que viene después de esa, también, puras recetas pensadas para que cocines con tus niños o para tus niños. Para los niños en la casa, para entretenerse, ¿ya? Para que sea el chef. Oye, acá preguntan, ¿qué idea mía o a la chef le faltan palos para el puente? No. ¿Cómo? ¡Azúcar! ¡Azúcar! No conocía a ese bicho. ¡Qué bueno! Vamos con la levadura, el leudo ya fermentado. Vamos a mezclar todo esto. Recuerden que lo pueden hacer perfectamente a mano. De hecho, encuentro que ya está mejor a mano. Y vamos a agregar la leche, pero la leche se la voy agregando de a poco por si estuviera muy húmeda la masa. Entonces, simplemente mezclamos. ¡Vamos! Se mezclo ya la masa. Y esta la vamos a dejar descansar, reposar en un bol con un poco de harina. Y yo la tapé en este caso con un plástico, la voy a hacer con un paño. ¡Como un poquito! ¡Marín y amiga! ¡No comas! ¡Oye! No tan dolida la Virginia, porque la Jazz no la mencionó como una de sus mejores amigas. Por último, la Cabriela Concha de la Virginia dijo, no, ustedes dos de allá, sí. A mí, nada. Yo sí, yo sé que no se manda. Le mandó un mensaje para que se ubicara. Que la Virginia se la dedicó a la amiga. Así le hice al pajarito, lo tiré. Me la tiré. Me dijiste, me encanta el pájaro. Me dijo eso. Oye, miren cómo queda la masa. Queda livianita y se ven que se influó por el efecto de la levadura. La levadura está actuando. ¿Cómo le damos la forma a los picagones? ¿Cómo? Entonces, sacamos. Y esta parte entretenida, porque la pueden hacer con los niños en la casa. Ya. Muchos niños, muchos niños salieron hoy día de vacaciones. Hoy día están como de convivencia y cosas en los colegios. Oye. Y otros que salen el viernes. Preguntan acá, la Eugenia de María, ¿por qué no se involucra? La Eugenia de María, ¿por qué no se involucra en la actuación? Tiene harto historionismo. La Eugenia de María. Mi marido no me dejaría dar mi beso en pantalla. No. Es el pero. No puede ser papel de monja. Pero un desnudo nomás. Mi marido no me dejaría hacer escena romántica. Podría ser papel de monja. Es el duple. Ya. Hizo una pelotita, miren. La Eugenia de María. La Eugenia de María. Y eso lo vamos a hacer en esta lata con un poco de harina. ¿Ya? Entonces, así vamos a hacer las pelotitas. La Virginia podría hacer lo que ella quisiera. Ay. En serio. Cualquier cosa que me haya que leer ni estudiar. No, mentirosa. Vamos, entonces, de nuevo. Hoyito. Hasta ahí. Y la rueda. Hola. ¡Atención, niños! Entonces, van a ir así, haciendo todos los picarones. Cuando los tengan listos, los tenemos acá, miren. Se inflaron. ¡Miren! 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 Se inflaron. Acá están. No lo mueva tanto. Y, por supuesto, lo que hay que hacer ahora es... Salpate leudó, dicen. ¡Ah! Salpate está leudado. No le diganme. ¡Ah, leudó! No hagas caso, no hagas caso. Voy a dejar mi máquina. No le haga caso. Si está más flaco que espinazo de mariposa. Así que no se preocupa. ¡Ya voy! ¡Qué espinazo de mariposa! ¡Leudó! Repito. Oigan, ahora tenemos que, por supuesto, cuando ya están así, livianitos. Miren, que se mueran Claudia. Toma el peso. Esos son los livianitos que están. Un mensaje para Virginia María. Es una pluma. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, Virginia, no seas tan sentida porque a todos se nos olvida nombrar a algún amigo alguna vez, pero por eso no lo son, dice Chini. ¿Está lo mismo? Perdónala. No, pero estaba acá. Estaba acá. Oye, Claudia, conserva. Si yo no me riera de esto, no sería de verdad amiga de la jazz. Claro. Porque me río es porque es en verdad mi amiga. ¿Ven? ¡Qué lindo! Porque hay veces que el humor es más importante que el amor. ¡Mira! Eso es. ¡Qué lindo! ¡No! ¡No! ¡Está poniendo bueno esto! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! ¡De nuevo! Oye, ahora tenemos que freír los picarones, no en cualquier aceite. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a freír los picarones. Oye, antes de freírlo, les explico rápidamente. ¡Shh! 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 ¡La cocina! ¡Mira! ¡Mira! El encendido eléctrico. Oye, acá más que palitos pa'l puente, se le escaparon los enanitos pa'l bosque. Oye, para preparar la salsa de chancaca muy sencillo. Dos tazas de agua, 200 gramos de chancaca, una tacita de azúcar, cascarita de naranja y esencia de vainilla. 15 minutos que hierva. Luego le agregas una cucharada de maicena y suelta la energía. ¿Sí? ¿Qué parte no entendiste, Gilber? No, no. ¿Qué hierba hay que echar? Y... La flor más bella del rosal Pensando que de amor no me podría pincar Y mientras me pincar No me puedo echar porque tengo que avanzar en la cocina. A freír los picarones. Muy sencillo. Vamos. Oye, ¿cómo rellenamos los hoyos picarón? Pregúntale acá. ¿Cómo qué? ¿Cómo rellenamos los hoyos picarón? No, pues espérate. Te explico. Te explico yo. Se fríen los picarones. Entonces, una vez frito tengo unos que... Miren, lo que es una buena técnica porque uno va friando y se van esfriando. No es... Te cloca. Es mantenerlos en el horno, en el horno bien bajito, en lo más bajito, para que mantengan la temperatura. Entonces... ¿A qué hora salen las lluvias? Tengo acá picarones... ¡Ya listos! ¡Qué rico! ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En un plato bien chileno. Ponemos entonces... Vamos a poner hartos picarones. Una vez tira y un cráneo. Mira, la gente me dice, no tanto para que sobren para acá. Está bien. Vamos aquí. Agregamos entonces la chancaca. Una buena cucharada de salsa de chancaca. Así nadie pasa frío. Y una decoración para darle, sí. Un touch. Un touch. Aquí vamos a agregar entonces... Tengo cáscaras de naranja en juliana en almíbar para ponerle aquí para decorar. Entonces... Picarones. Una amiga me los dio por ti. Acá están los picarones. Mañana los espero con otra receta para que sorprendas a todos aquí en la cocina Luchetti de pollo en conserva. ¡Muy bien!